Bueno, les contábamos el Pleno del Consejo Constitucional decidió aprobar 152 observaciones realizadas por la Comisión Experta y enviar a esta Comisión Mixta 32, entre las que se encuentran puntos bastante claves en la discusión constitucional y vamos a conversar sobre este tema, sobre el trabajo que va a realizar esta Comisión Mixta con la comisionada experta del Partido Socialista e integrante también del oficialismo de la Comisión Mixta, Catalina Lagos. Bienvenida Catalina, gracias por acompañarnos. Gracias Matilda. Bueno, ¿cuál es la evolución y la evaluación más bien del oficialismo al llegar a esta etapa en que hay estos 32 puntos que van a Comisión Mixta? ¿Son los que podrían cambiar tal vez la visión que tiene el oficialismo frente al texto constitucional? A ver, yo creo que sería difícil. ¿Y por qué? Porque durante el trabajo de la Comisión Mixta nosotros dijimos, y antes incluso dijimos, este es el momento de tener un acuerdo político transversal que nos permita corregir los errores políticos que se han cometido y volver a un texto que nos abrace a todos, ¿cierto? En el que todos podamos vernos reflejados o a lo menos no vernos excluidos. Se presentaron 622 observaciones ante el Pleno de la Comisión Experta y solo se aprobaron 210 que fueron las que llegaron al Consejo Constitucional. Y eso significó que muchas de las cuestiones que para la izquierda y la centro izquierda eran muy relevantes quedaran fuera del debate que se dio entre el día de ayer y hoy en el Consejo Constitucional, de manera tal que lo que llegó a la Comisión Mixta, que son solo 32 de estas 622 observaciones que se discutieron en la Comisión Experta y 210 ante el Consejo, en realidad más bien yo diría que ya no estaríamos en la etapa de conseguir estos acuerdos transversales y más bien lo que tendríamos que hacer es un control de daño, ¿cierto? Y evitar que anomalías o extravagancias queden incorporadas en el texto que se plebiscita en diciembre. Ahora, de las principales normas que pasan a la Comisión Mixta, el tema, por ejemplo, de las contribuciones, ¿ustedes esperan que eso, al menos porque eso ni siquiera tenía el acuerdo total de Chile Vamos, ¿eso pueda modificarse y eliminarse el tema de las contribuciones o al menos acotarse? Bueno, evidentemente quienes vamos a representar a la izquierda y a la centroizquierda en la Comisión Mixta, deseamos colaborar en que podamos corregir estas cuestiones y mantener el criterio de la Comisión Experta en la eliminación de la exención del pago de contribuciones, porque realmente es un tema muy delicado, muy importante y es como contraintuitivo, suena súper popular, ¿cierto? La gente dice, bueno, no voy a tener que pagar más contribuciones, qué bueno, pero lo cierto es que el 77% de las viviendas destinadas a uso habitacional están exentas de pagar contribuciones, sólo el 33% paga del Fondo Común Municipal, el 50% proviene de las comunas más ricas y este fondo beneficia a las comunas más pobres, de manera tal que vamos a estar profundizando la desigualdad y la situación de precariedad en las comunas más pobres. Ahora, ¿el Partido Socialista tiene dentro de estas 32 enmiendas o observaciones algunas por las que se vaya a jugar, cambiar? Vamos a trabajar con igual intensidad y seriedad en, por supuesto, todas las observaciones, pero hay algunas que, por supuesto, nos preocupan más, las que tienen que ver con contribuciones, con objeción de conciencia, con la paridad, con los tratados internacionales sobre derechos humanos, con la administración del Estado y cómo se va configurando, ¿cierto?, para que no quede debilitada. La expulsión de los indocumentados. También ese, por cierto, es un tema importante, es una norma que se había incorporado por parte del Consejo Constitucional, que se eliminó, que dispone la expulsión inmediata. Por supuesto que vamos a tratar o de mantener la eliminación de esa norma o bien de ajustarla a los estándares internacionales de derechos humanos y a la legalidad vigente y que sea una norma que no sea populista y le ofrezca a la ciudadanía algo que no se puede cumplir por limitaciones que son más bien prácticas. Catalina, y frente al texto que más bien estamos teniendo, porque en realidad estas son 32 observaciones que, como tú misma decías, no son tantas, ¿cómo está quedando este texto? ¿Es mejor la Constitución que hoy nos rige a este proyecto? A ver, yo creo que efectivamente el texto, como ha sido aprobado hasta ahora, incluso normas que ya van a pasar al plebiscito de diciembre, son peores, regulan de manera mucho más restrictiva algunos aspectos que, para quienes hemos reivindicado que se requiere una nueva Constitución, son problemáticos. Por ejemplo, el derecho a la seguridad social, las libertades sindicales, por supuesto, además hay cuestiones nuevas, claramente, el Estado Social y Democrático de Derecho, eso es una innovación, pero de todas maneras, la forma en que ha sido regulado por parte del Consejo lo limita a tal punto que pareciera ser solo un Estado Social y Democrático de papel. Por lo tanto, bueno, hay muchos que ya han tomado su opción y lo han dicho públicamente. ¿Qué pasa en el Partido Socialista? Bueno, yo como comisionada experta, y como comisionada experta que integro la Comisión Mixta, me parece que tengo que cumplir todavía un mandato constitucional, que no es prudente que yo me pronuncie respecto de mi posición personal, eso sin perjuicio de lo que, por supuesto, puedan hacer los partidos, entre ellos el Partido Socialista de Chile, el que yo represento a la Comisión Experta, pero aún no había un pronunciamiento oficial de mi partido. Volvamos un poco a este texto. Escuchábamos ayer a Alejandra Krauss que decía que este era un texto muchísimo más regresivo. ¿En qué puntos es más regresivo también? Porque tenemos un discurso de oposición, de republicanos y de Chile Vamos, que está mostrando un texto que se va a basar en la libertad, en el Estado Social y Democrático de Derecho, porque está en el artículo 1, que da certeza a la población en materia de seguridad, que son los temas que la gente quiere oír. Bueno, es que efectivamente se dice lo que se quiere oír, pero si uno lee el texto no hay más o mejores herramientas para hacer frente a la seguridad. Por ejemplo, en la propuesta del Consejo Constitucional no hay. ¿Cómo vamos a solucionar los problemas de seguridad que señalan que se van a corregir con esta nueva Constitución en el articulado? Pero sí hay retrocesos, hay retrocesos en materia de derechos de las mujeres, por supuesto la regulación del derecho a la vida y de la niñez, de niños, niñas y adolescentes, en que se establece que niños, todo ser humano menor de 18 años pone entradas no solamente a la posibilidad de tener nueva legislación en materia de interrupción voluntaria del embarazo, sino que además pone en riesgo la ley de tres causales, de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. El argumento de la oposición es que hay países que tienen esta norma, esta misma norma que han suscrito a los tratados internacionales y que tienen aborto libre como Uruguay. Eso es bien interesante, porque efectivamente nosotros hemos ratificado la Convención de Derechos del Niño, pero la Convención ni el Comité de Derechos del Niño jamás ha interpretado esa norma en el sentido de brindar una mayor protección o una protección desmedida al no nacido. Pero esa expresión, esa frase de un tratado internacional ha sido utilizada justamente por la derecha ante el Tribunal Constitucional en el caso de la píldora al día después de la anticoncepción de emergencia y en el caso de la ley de tres causales para decir que era inconstitucional la ley de tres causales e inconstitucional la anticoncepción de emergencia, de manera que es incomprensible que digan bueno, si es parte de un tratado internacional, sí, acá en Chile se ha utilizado como argumento para justamente señalar su inconstitucionalidad. Ahora, también desde la oposición plantean que hay temas que para la centroizquierda y la izquierda sí están presentes en esta constitución, por ejemplo, que se eliminaban los quoros mayoritarios, que siempre ha sido una aspiración de la izquierda, lo otro, que se limitaban las atribuciones del Tribunal Constitucional, que se pone este Estado Social y Democrático de Derechos que aumenta la participación femenina porque la garantiza, ahí volvió la palabra garantizar, y que hay un capítulo de medio ambiente. Por lo tanto, dicen que analizando el texto y no el contexto, parecería una constitución razonable. A ver, yo creo que uno tiene que ponderar, y efectivamente hay ciertas cuestiones que sí son valiosas, que se han incorporado como la referencia del medio ambiente, que es algo que en este siglo era ineludible. ¿Costó de todas maneras? Sí, costó, y lo cierto es que lo que quedó en el anteproyecto de la Comisión Experta y lo que finalmente resultó del trabajo del Consejo es algo que es mucho más débil, mucho más frágil, que tiene menos herramientas. Es decir, todo lo que se había avanzado en el anteproyecto, en algunas materias que para nosotros eran relevantes, fueron debilitadas, fragilizadas o eliminadas por parte del Consejo Constitucional. Y yo diría que en muchos de estos temas que tú mencionaste ya han habido avances legislativos y de política pública. Es decir, simplemente se están recogiendo los avances, no hay innovaciones, pero sí hay retrocesos. Es decir, recogimos a nivel constitucional cuestiones que ya están en la legislación o políticas públicas. Es decir, que el país ya consensuó en que teníamos que avanzar. Es decir, hay solo un reflejo del avance de nuestra sociedad, pero en algunas cuestiones, como el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, hay un retroceso porque se quieren poner mayores trabas justamente para el ejercicio de la autonomía y de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Ahora, cuando la oposición habla que ahora se consagran las libertades, ¿qué es lo que tiene que entender la gente por libertades? Bueno, se discutió mucho el tema de la libertad y el derecho a elegir, ¿cierto?, en materia de salud y en materia de seguridad social. ¿Y qué es lo que diría yo respecto de eso? Que la manera en que se consagra no es muy distinta a lo que está en la Constitución vigente. Es decir, si es que no existieran las FPs, habría que crearlas. Si es que no existieran las ISAPRES, habría que crearlas. Pero además, como se impiden criterios de solidaridad, lo que vamos a tener es lo mismo que tenemos ahora. La gente va a poder elegir no lo que quiere, sino lo que puede pagar. Y finalmente, desde la oposición se ha tratado de tomar esta decisión rápido para que sea más bien un plebiscito entre el gobierno y José Antonio... Más bien un plebiscito al gobierno, pero se está transformando más bien en un plebiscito a José Antonio Kast. ¿Por qué le está poniendo su capital político ahí? Con esa disyuntiva, ¿qué crees que puede llegar a pasar y cómo se va a construir el relato de la campaña? Bueno, yo como abogada soy pésima para ser... Incluso la comunicación política es algo que me cuesta un poco, entonces no sabría decirte, pero sí creo que sería muy, muy problemático que el plebiscito se convierta en un plebiscito adversarial o un plebiscito presidencial. Yo creo que lo que la ciudadanía tiene que estimar es si es que esta propuesta, habiéndola revisado, yo espero que se difunda, que la puedan conocer, si es que esta propuesta de nueva constitución que salga al final de este proceso, porque todavía no está lista, es un buen pacto social, o sea, nos puede permitir como comunidad política convivir y avanzar hacia la justicia social y mayores índices de dignidad de todas las personas. Y la última pregunta que me queda a la duda, si se aprobara este texto constitucional que se propone, ¿cuál es el quórum para cambiarlo? Tres quintos. Tres quintos. Hoy día, claro. Hoy día es cuatro séptimos. Sí, es menor. Es menor. Bien, Catalina Lago, representante del PS en la Comisión de Expertos y ahora en la Comisión Mixta, muchísimas gracias por estar con nosotros y buen trabajo a partir de mañana, porque ya el texto debiera estar listo esta semana. Sí, son cinco días. Cinco días, muy bien. Muchísimas gracias, buen trabajo.